Vámonos primero con la información más reciente y más impactante de la ciudad de Yuma y condado de Yuma. Y como lo dice el dicho, una vez un Marine, siempre un Marine. Y aquí le tenemos la prueba de ello. Vea usted como un ex Marine de Yuma frustró este robo a mano armada ocurrido en Fort Hills durante la mañana del día de ayer. Todo ocurrió en la gasolinera Chevron de Fort Hills. ¿Cómo se lo informamos? Bueno, el día de ayer en su noticiero, aquí lo vio, pero faltaba el video. El departamento del sheriff del condado de Yuma informó que tres sujetos entraron a la tienda de conveniencia armados con pistola. Mientras que de forma sorpresiva, uno de los clientes que estaba adentro y quien sirvió a la Marina de los Estados Unidos en los Marine Corps, desarmó al asaltante, mire, ahí lo ve, ahí desarma al asaltante y pues bueno, se tira al suelo. Impactantes las imágenes, impresionante, mire, arriesgando la vida, pues qué peligroso, pero qué intrépido. Y pues bueno, ahí lo tiene el asaltante, pudo salir inmediatamente, pero pudo ser detenido por las autoridades. El sheriff dice que se trata de un joven quien ya enfrenta cargos por robo y asalto agravado. Los otros dos sospechosos permanecen prófugos de la justicia.